Tú quieres saber por qué tanta lucha, por qué tanta batalla en tu contra, porque el enemigo entiende lo que dice Hechos 16.31 Creen en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salvo. En el momento que decidiste creer y confiar en Jesucristo, vienen los problemas, viene la lucha, porque él entiende que eres un portal de bendición para tu familia. Así que yo te suelto en esta hora que avance, resiste y soporta, porque grandes cosas vienen para ti y tu familia. Dios te bendiga.